Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo con un tutorial extra, el que tengo preparado para este mes, lo veréis en unos días, pero hoy me apetecía compartir con vosotros uno relacionado con la vuelta al cole. Y voy a alterar una agenda escolar. Os enseño esta que es para un chico y con vosotros voy a alterar una exactamente igual que esta, pero para chica. Así que si queréis ver cómo lo hago, pues nada, os invito a que sigáis viendo este vídeo. La agenda que voy a alterar es esta, que ya lleva su polipropileno, pero que tiene una portada muy finita y va encuadernada con este guairo y me costó 2,40 en un bazar. Y para ello voy a utilizar un trozo de cartón, este es reciclado, un papel decorado, este es de la colección Finders and Keepers de Amitangerin y una cartulina. Así que lo que voy a empezar es a desmontar es a desmontar la agenda con cuidado porque así puedo aprovechar luego el guairo. Una vez que tengo desmontada la agenda la voy a guardar en esta cajita, tal cual está. Lo que ocurre es que a mí, bueno, tal cual está no. Voy a quedarme con la primera y con la última hoja porque son muy finitas y esto es lo que voy a hacer. Voy a cambiar. Aquí lleva la etiqueta y entonces, como queda muy feo, voy a quitarla y como con las uñas es un poco complicado, hay un truquillo que vi en algún lado. Aquí hay un poco de aceite de oliva y con una toallita voy quitando lo que es la etiquetita. Está quitado, lo que voy a hacer es limpiarlo un poco con una toallita de bebé para que no quede aceitoso. Veis como ha desaparecido todo lo que había. Esto lo retiro y lo voy a limpiar, lo voy a sacar con un pañito seco. Bueno, pues ahora que ya tenemos la portada, vamos, el acetato solucionado, lo que voy a hacer es medir este papel y mide 12 por 17 centímetros. Esto lo voy a guardar porque luego lo voy a necesitar. Entonces voy a coger el cartón, así, y voy a cortar las tapas. Y yo lo hago siempre con esta regla de T y cojo. Lo que pasa es que le voy a dar un pelín más de 12. Le voy a dar como 12 y 3 milímetros, con lo que serán 24 y 6 milímetros. Y luego de aquí van 17. Y así ya puedo hacer la línea. Y 17. La verdad es que esta regla es muy, muy cómoda. La tengo ya bastante tiempo y me resulta muy cómoda. Ahora lo que voy a hacer es cortar el cartón con el cúter y la regla metálica. Vale, pues ya tenemos los dos trocitos de cartón y lo que voy a hacer ahora es forrarlo con este papel decorado, teniendo en cuenta que esté en la dirección correcta. Y entonces, para esto lo que voy a hacer es, con cinta de doble cara, de esta grande, voy a poner en el cartón. Una vez que lo tengo pegado, cojo de nuevo la regla y el cúter y voy a cortar y dejar el espacio que necesito. Y este resto de papel lo guardamos porque luego lo voy a utilizar para hacer un bolsillo. Y ahora esto trato de ponerlo en el centro. Vale. Ahora lo que voy a hacer es forrar las tapas de la agenda. Y ahora lo que voy a hacer es forrar el interior con cartón. Como las tapas medían 12 y 3 milímetros por 17, lo que es de alto se ha quedado un pelín más por el forro, entonces le voy a quitar un milímetro a 17. Y de aquí, pues le voy a dejar también un milímetro menos, con lo que será 12,2. Bueno, pues ya tenemos las cartulinas cortadas y ahora lo que voy a hacer es pegarlo aquí. Y veis como queda un pequeño margen. Ya tenemos forrado también el interior y ahora lo que voy a hacer es aprovechar este restito de papel para hacer un bolsillo. En este caso voy a hacer un bolsillo pero así en triángulo y que tenga algo de volumen. Por tanto, por la parte de detrás voy a medir como media pulgada. Es que en este caso prefiero como media pulgada y voy a ponerlo así. Para saber más o menos, pues más o menos tendrá que ir por aquí. En este caso hago la raya por delante porque no se va, este trozo va a ir fuera. En el otro lado pues voy a hacer la misma operación. Pero bueno, en primer lugar voy a cortar esto. Voy a cortar aquí las esquinitas. Porque este va a ir así y este hemos quedado que lo voy a cortar. Entonces, de aquí voy a dejarle una pulgada. Y aquí otra pulgada más. Y con el cúter de línea a línea lo corto. Y así tenemos preparado. Ahora, pero ahora se me ha quedado mucho más pequeño de lo que yo pensaba. Pues no me han salido bien las medidas. Bueno, no importa. Se queda más pequeño. Tajes del oficio. Lo que voy a hacer es hacer la misma operación en este lado. Y pegar los dos bolsillos. Lo voy a pegar con cinta de doble cara. Porque en este caso, al tener las pestañitas, pues este trocito lo voy a cortar también. Pues no hay problema en que se peguen las cosas. Bueno, pues ya tengo montadas las portadas y la contraportada. Y entonces ahora lo que voy a pegar con cinta de doble cara. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, utilizando como plantilla esto de aquí. Y voy a sujetarlo con las pinzas. Le habíamos dado un poquito más de alto, entonces lo que voy a hacer ahora es, con la acropa dial, podría hacerlo con la zúter. Pero lo que ocurre es que como estos agujeros son redondos y la zúter los hace rectangulares, pues no me quiero arriesgar a que no quede bien. Entonces, lo que voy a hacer es, con el agujero grande de la acropa dial, voy a ponerle el tope justo en el agujerito. A ver, que aquí aún debe quedar de la otra. Y voy a hacer los agujeros, tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Bueno, pues ya tengo los agujeros hechos y ahora lo que voy a hacer es coger la agenda que habíamos retirado y la voy a encuadernar. Bueno, pues ya tengo montada de nuevo la agenda y lo que voy a hacer es, con la zúter, he calculado y mide 3 cuartos de pulgada, lo que voy a hacer es cerrarla. Pero si vosotros no tenéis este tipo de encuadernadora con la zinc yo creo que sería mejor, pero bueno, lo podéis hacer también a mano que también queda bien. De hecho, la otra agenda que os he enseñado la había hecho a mano, pero así, ¿vale? El secreto es hacerlo con cuidado. Bueno, lo que voy a hacer es el cierre. Entonces, para hacer el cierre lo que voy a hacer es ponerle una goma elástica porque, bueno, aunque así resulta cómoda, pero yo creo que si se pone un poco de volumen dentro de la agenda, pues yo creo que resultará mucho más cómodo con este cierre. Entonces, ahora le quito el tope que le había hecho antes y un poco a ojo le voy a hacer aquí un agujero. Pero con el polipropileno le cuesta un poco de troquelar y además voy a hacerle el agujero un poquito más grande con las tijeras porque si no, no cabe luego el de hielet. El cierre se lo pongo ahora porque ahora sí que sabemos cuál es el volumen que va a tener esta agenda. que lo voy a poner ni muy tirante ni muy flojito porque es posible que la agenda, pues, con el paso del curso, pues, que vaya engrosando un poco. Entonces, ya tenemos el cierre hecho. Lo quería hacer un poco así más hacia afuera y ahora lo que voy a hacer es, para el título, voy a hacerlo troquelado. Entonces, aquí tengo ya preparados, bueno, de estos troqueles de XCAD de abecedarios y de números, ya tengo aquí seleccionados agenda 2017-2018 y luego de este pack de etiquetas de aliexpress y luego de este pack de etiquetas de aliexpress ya tengo esta medida. Lo que voy a hacer es que lo voy a troquelar y cuando lo tenga troquelado vuelvo. Pero antes voy a deciros que lo que voy a hacer es, la etiqueta la haré con este, este no, porque este era pequeño. Os dije que guardaba las cartulinas porque me iban a servir. Este sí que es, viene justito pero sí que entra. Y luego las letras de la otra agenda que os he enseñado al principio, me había sobrado esto y las letras yo creo que van a resaltar más si las pongo en azul marino que si las pongo en blanco. Entonces, os digo, mi truco, lo he visto por ahí, es ponerle cinta de doble cara por detrás y luego ponemos los troqueles aquí para que una vez que se despegan, pues los podamos, es decir, una vez que se troquelan los podamos pegar bien y en este caso en la etiqueta voy a hacer lo mismo. Así que, pues nada, lo troquelo, lo pego en su sitio y ahora luego vuelvo con el resultado. Bueno, pues ya he troquelado agenda 2017-2018 y he pecado la etiqueta. Lo que he hecho para pegar la etiqueta es poner la goma así, para que no se solapara. Así que nada, hasta aquí llega el tutorial, voy a enseñaros cómo ha quedado la agenda. Aquí hay un bolsillito donde pueden poner lo que quieran, luego es una agenda normal y en la parte de detrás lleva otro bolsillito. Y nada, ya está, ya está listo para la vuelta al cole. Estoy buscándola, aquí está. Así que ya tengo listas mis dos agendas para regalar a mi sobrino y a mi sobrina. Sinbeta me parece, bueno, Simba, mi perrita, que os quiere saludar. ¿A que sí, cariño? Bueno, pues nada, hasta aquí llega el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!